Tengo cuatro preguntas, seleccione una. Ábrala por favor. Su pregunta dice así. ¿Qué tradición celebramos en Nejapa el 31 de agosto y cuál es su significado? Gracias, gracias. Perdón, perdón. Necesitamos un poquito de silencio porque tanto ustedes y los miembros del jurado calificador queremos escuchar la respuesta de Roxana. Te repito la pregunta. ¿Qué tradición celebramos en Nejapa el 31 de agosto y cuál es su significado? La recuerda dando inicio al mes de los festejos patronales, al cual se le ha agregado el juego de la bola de juego. Su significado es... Su significado es... El cual se le ha agregado la bola de juego. Su significado es... La erupción del volcán de San Salvador y la protección de San Jerónimo Doctor para este lindo pueblo. Gracias, González. Le dejo el sobre para que guarde esa pregunta como recuerda y nos vamos hasta el otro extremo de nuestro escenario. Hay tres preguntas. Una de estas es la suya. ¿Cuál selecciona usted, Guadalupe? Ábrala por favor. Su pregunta reza de la siguiente manera. Si tú fueras electa reina de la juventud nejapense, ¿qué labor harías por todos los jóvenes de nuestra ciudad? Buenas noches. Pues haría un esfuerzo para que todos los jóvenes entráramos a las cosas de Dios y supiéramos que Dios es lo más valioso que tenemos. Y también haría becas para que todos sigamos adelante. Y que todos podamos ser algo en la vida y estudiar mucho para poder ser algo. Gracias a ti, Guadalupe. Nos quedan dos sobres, dos preguntas, pero una oportunidad de ganar la corona, Carla. Esa es su pregunta. Ábrala por favor. Y su pregunta es la siguiente. ¿Qué les puedes proponer a los jóvenes nejapenses en este momento de días difíciles para que la paz y la esperanza no se pierdan? Buenas noches. Los jóvenes nejapenses necesitamos mucho acercarnos a Dios, ya que Él es el único que nos puede salvar de cualquier peligro en esos momentos. Que tengan sus metas claras y muy fijas, que siempre vean hacia adelante, porque tenemos que tener todo muy asegurado, porque nosotros somos el futuro y el presente de Nejapa y de nuestro país. Gracias. Gracias, Carla. Una de ellas será la nueva, soberana y reina de la juventud de nuestro querido Nejapa. Un fuerte aplauso para cada una de ellas. Pues regalo un poquito de fondo musical y yo creo que es el momento en que apreciamos de nueva cuenta la belleza de cada una, mientras el jurado delibera. ¿Ronzana? Un fuerte aplauso, por favor. Para ella, primera finalista. ¡Rica! Gracias, gracias. Cortamos el audio, por favor. Eso va más adelante. Para la gracia de Dios, tú a la obra. Estamos presentando a nuestras tres finalistas y es el turno, y es el turno, audio por favor, y es el turno de Guadalupe, quien también pasamos al frente, a que reciba todo el apoyo de los presentes de esta noche. Y ahora es el turno de Carla. ¡Rica! ¡Rica! Señores y señores, será Roxana, la nueva reina, será Carla, o será Cecilia Guadalupe. Un fuerte aplauso para las tres. Esta noche han hecho un excelente segunda finalista. Esta noche, en la que damos inicio a la celebración de las festividades patronales de Nejapa, la segunda finalista en el evento de Reina de la Juventud, es usted, Roxana Rivera. Gracias, Roxana. Le invitamos a que nos acompañe. Por favor, Roxana, queremos brindarle un fuerte aplauso, y acompáñenos hasta el frente un instante. Y llamamos a don Ervin Sánchez, que es el vicepresidente del Comité de Festejos Patronales, quien le hará entrega de este reconocimiento. ¡Felicidades! A nuestra segunda finalista, Roxana Rivera. Señoritas, les invito a que se acerquen al frente. Primera finalista y reina de la juventud de Nejapa. La primera finalista recibirá su reconocimiento y este arreglo floral de manos de don Mauricio Galvez, promotor social de nuestra alcaldía. La primera finalista tiene también un cargo importante, ya que por si algún motivo nuestra reina titular no puede desarrollar sus funciones, pues la sustituye a la primera finalista. La primera finalista es usted. ¿Quién es la nueva reina? Señoras y señores, esto está emocionante. Yo creo que cada una de ustedes está muy ansiosa de saber algo que solo yo y los miembros del jurado ya sabemos. Una de ustedes dos es la primera finalista, una de ustedes dos es la nueva reina de la juventud. La primera finalista es usted, Cecilia Ventilar y la nueva reina Escarla Jaquero. Gracias Cecilia. Recibe su arreglo floral de manos de don Mauricio Galvez. Y la emoción llena el escenario esta noche porque la amistad y la camaradería se hacen presentes. Pero vamos a continuar con nuestro programa y con el estando protocolario escuchando las primeras impresiones de Carla I, reina de la juventud de Nejapa. Buenas noches, muchas gracias a todas las personas que me apoyaron. Les agradezco un fuerte abrazo a todos y muchas gracias, prometo representarlos muy bien como su futura reina de la juventud. Gracias. Gracias, Carla. Y recibe un ramo de flores de nuestra reina saliente, Carmen Helena I. Y la corona que la acredita como reina de la juventud impuesta por la doctora Wanda del Carmen Calderón Nejapa y su juventud tienen nueva reina Carla I. Y la corona que la acredita como reina de la juventud y el mundo está feliz y contento así que regálenos un paseo más esta noche y demuéstranos lo feliz que te sientes de ser la nueva reina de la juventud de las fiestas de Nejapa que esta noche inician de forma oficial. Un fuerte aplauso para Carla I. Reina de la juventud de Nejapa 2009-2010 Y a todos y cada uno de ustedes